Eh... Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jovel Abad, una semana más de mi nueva alimentación, una semana más de video. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien, yo aquí en verano, otra vez las clases van a comenzar, hay muchos sueños que alcanzar, el verano terminó. No sé si en sus países esa era la versión de High School Musical, Argentina, México, etcétera, díganme en los comentarios que quiero saber. ¿Cómo les va? ¿Qué hondo? ¿Cómo les fue en estas semanitas? Creo que me dejen en los comentarios que me interesa saber, es verano, es invierno, están de vacaciones, están con clases, con la universidad. Creo que me dejen todo en los comentarios, que me interesa mucho saber. Yo por suerte estoy bien, con calor, en verano, como canté recién, con varios cambios y varias cosas nuevas que pronto se van a ir enterando. Pueden ser muy buenas o muy malas, pero bueno, no importa, ya se van a ir enterando. Saben que claramente si tienen que suscribir al canal, dejar un comentario, un me gusta, un corazón y todo lo que les pido siempre que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por el amor y el cariño que me dejan, que me llega por todos lados. Realmente se los agradezco un montón. Claramente también saben que me pueden seguir en mis redes, que aparezco como joelabadok. En TikTok hace como dos semanas empecé a ser vivos todos los días, dos horitas de vivo en TikTok, así que joelabadok en TikTok me van a seguir, me ven los vivos, me hacen regalitos y todas las cosas de TikTok. Y en Instagram claramente estoy ahí, subiendo historias, subiendo reels y como más como mi día a día, así que también me pueden ir a seguir ahí. Los vivos que hago en TikTok son de todo, gran hermano, de Argentina, de Dana Paola, de RBD, de artistas pop, de películas, de la vida, de un montón de cosas, así que ahí, ahí vamos a estar cara a cara. Los puedo leer en vivo y podemos charlar de las cosas que quieran, así que están muy buenos, así que síganme en TikTok, así se enteran cuando hago esos vivos. Y la perra seguía y seguía. Antes de seguir charlando, saben que tienen que ponerse un stop, una pausa y hacerse su joel moment de la semana, que en mi caso es... Café frío, con un poquito de leche de almendras y canela, para este calor, si no tomamos limonada, tomemos café frío. Ustedes que están tomando whiskycito, fernecito, vinito, té, mate, café, chocolatada, déjenme en los comentarios, quiero saber cuál es su joel moment, así compartimos, que me interesa saber. ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana voy a hacer algo que me estuvieron pidiendo bastante. Me costó encontrar... O sea, a ver, ustedes me decían mucho, reaccionado y no me puedo levantar, que Dana Paola estuvo, estuvo genial, que me encanta, que no sé qué, que estuvo genial. Yo no pude encontrar como un clip de ella en el teatro. Si ustedes tienen, me pueden dejar en los comentarios, por favor, así yo puedo reaccionar en un futuro a esos videos que me interesaría. Me interesa mucho porque me encanta Mecano. O sea, yo creo que esa banda es la gloria, tiene temas buenísimos, tiene como que todos sus temas juntan una historia, pero no conozco ni de qué va el musical. Amo el tema Hijo de la Luna, conozco solamente la versión de Mecano. La de Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata. Conozco la versión esa. No sé si la de la obra es igual o no, si Dana la canta igual o no, no tengo idea. Pero, buscando a qué reaccionar sobre esto, encontré este clip de ella cantándolo, tipo, en un lugar. Así que vamos a ir a ver eso, ¿sí? A reaccionar. Repito, si tienen algunos clips de la obra que tengan, me dejan en los comentarios que quiero reaccionar. Y también, si tienen ideas de otro tipo de videos, saben que también me pueden dejar en los comentarios. Sin más preámbulos, vamos a ir a reaccionar. Es el tono modificado, recontra así, ¿eh? Cuenta una leyenda. ¡Ay, se fue para arriba, lo hizo distinto! Ya esto me hace mal, ¿entienden que me hace mal? Ya empiezo mal. Esa respiración estuvo rara. ¿Podemos escuchar esa respiración de nuevo? ¿Escuchan eso? Como... Desposar un calé. Sí, me hubiera gustado más. Llorando pedía. Para pa 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 pa. Desposar un calé. Todo eso sin respiración, ¿se entiende? Eso es lo que me gustaría a mí más. No sé si a nivel dirección, ojo, le pidieron esto en la obra. Pero me parece raro. Empezó hermoso. Empezó suave. Pero también empezó con voz plena. Ojito, ¿sí? Muy lindo. Muy lindo. Bueno, amo este tema, me encanta. Lo está cantando distinto a la versión original. ¿Sí? Eso me gusta, como saben. Que se reversionen los temas. Que lindo. Ese primero estuvo pleno, estuvo lindo. Estuvo clavado. Ese melisma. ¿Qué? 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 Hermoso. Hermoso. Hasta ahora, ya nos está demostrando que no lo está actuando. O sea, no lo está interpretando, ¿sí? No está como contando la historia a través de la interpretación. No está como dramatizando ni nada. Es como que está cantando la canción. La está cantando chill. Está sonriendo. Está disfrutando. Se la nota disfrutar. Se la nota relajada. Eso me encanta, ¿sí? Y hasta ahora ya nos mostró melismas. Nos mostró voz plena. Hubo voz piano. Hubo cositas con falsete. Muy lindo. Y repito, modificaciones de la versión original. Déjenme en los comentarios si esta es la misma versión que la del teatro. O ella acá modificó la versión. Y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata. Muy lindo. ¡Qué lindo ese con! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Este estribillo. Voy a decir cosas verdades y cosas verdades. Todas verdades. Me hubiera gustado que tuviera más power. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella nos mostró power en la primer parte. Entonces hubiera querido que fuera como más... ¿Sí? Por ahí quizás quiere romper después. Pero me hubiera gustado ver más la diferencia entre la primera parte y el estribillo. O sea, las primeras estrofas y el estribillo. Fue muy hermoso lo que hizo recién. Fue muy lindo. Lo quiero volver a escuchar. Muy lindo. Ese con. Ese cry. Hermoso. Esto. Hijo de la luna. Y esa nota sostenida. El cambio de pecho a voz de cabeza de una. ¿Se entiende? Es como... ¡Ay! Ese cambio de registro. Me encanta. Esa variación sí estuvo hermosa. Sí estuvo el cambio. Ahí sí me gustó. Y después la nota sostenida. Hijo de la luna. Y se quedó. Muy. B. Hasta cortada. Qué lindo. Estoy llorado. Venguar a la luna. Para hacerle una cuna. Y si no llorar. ¿Qué hay? Venguar a la luna. Para hacerle una cuna. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo que ya terminó? La mitad de la canción me cortaron ¿Y el segundo estribillo más potente? ¿Qué? ¿Por qué hacen esto? Ay, ¿por qué me lo cortan? Voy a tomar café porque estoy enojado ¿Entienden? Cuando fue adelante O sea, ese cambio que hizo de voz de pecho El Duang Y después a la voz de cabeza Fue una locura Muy lindo Y termina en falsete No, no, hermoso Si es cierto que cuando hace el primer pase a cabeza Está como medio desestabilizado Y después lo clava bien Y ahí está muy lindo Hermoso esto Hermoso A ver ¿Me hubiera gustado escuchar la canción entera? Sí ¿Me hubiera gustado para mí un poco más de Matices entre la primer parte Y el estribillo? Sí Creo que quizás esta versión como corta La hicieron para la tele Porque falta literal la mitad de la canción No sé qué pasó Se fueron al final directamente Pero repite el estribillo como tres veces más La canción original Me faltó eso Déjenme en los comentarios Si saben por qué sucedió esto Quiero que me cuenten Quizás lo saben Pero fue muy lindo Fue Nada La escucharía todos los días A esta versión ¿Se entiende? Hasta que haya llegado el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen con respecto a este clip? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les copó? ¿Es mejor la versión de teatro o no? Como ya les pedí Déjenme todo en los comentarios Y cuéntenme Déjenme el link Del musical Si lo llegan a encontrar Porque me gustaría reaccionar a ella En el musical Y también ideas distintas Que tengan ganas de ver en este canal Así los leo Y hago Obviamente Saben que tienen Que seguirme en mis redes Tanto en TikTok Que voy a ser vivos Todos los días Como en Instagram Que aparezco como Joelabad Ok Y claramente Suscribirse al canal Dejar un comentario Me gusta un corazón Y todo lo que les pido siempre Muchas gracias Por el amor Y el cariño Que me dejan en todos lados De nuevo se los agradezco Un montón Que tengan una hermosa semana Pásenla bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene